Y ahora, un ser, 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 un Llegó la fiesta, la subida, toda la noche, todo un buen día, la mañana, en la brillita, en la marea, en esta miradita, en esta miradita, en esta miradita, en esta miradita. Llegó la fiesta, la subida, 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 ¡Ay, Dios! ¡Me quemo a esa luz para amanecer! Llegó la fiesta, a tu botulita, toda la noche, todo el día Las mañanas, en la orifina, de la marea ¡Ay, ay, ay, ay! No me quita, no me quita, no me quita Las mañanas, en la orifina, de la marea Las mañanas, en la orifina, de la marea ¡Ay, Dios!igoh! T второй razón, c余り por el Señor, desde luego Yo estaba a la medicina que me mete Yo me siento a la medicina que me mete Yo me deseesí no los joves de mar Yo me akan hacer Te puedo hacer Yo me siento en la aclarada Yo mi muerte te voy a matar Yo me felicito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!